de América, señora Karina Banzi, presidenta de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de Parla América, señora Luisa Carvalho, directora regional para las Américas del Caribe de ONU Mujeres, señora Jennifer López, embajadora, representante permanente de Canadá de la OEA, señora Gwyneth Puth, embajadora de Canadá en Perú, señora embajadora Carmen Moreno Tostano, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres, señoras y señores, amigas y amigos. Muy buenas tardes. Como presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres y ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, les doy una muy cordial bienvenida a nuestro país y a esta mesa redonda de alto nivel que tiene como tema de reflexión el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática a través del empoderamiento y liderazgo de las mujeres. Asimismo, les hago llegar el saludo del señor presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, quien ha asumido como importante compromiso de gobierno el empoderamiento de las mujeres y la garantía para el ejercicio pleno de sus derechos. Nuestro gobierno está firmemente convencido de la necesidad de promover mecanismos que permitan que las mujeres ejerzan su autonomía física, económica y política como requisito para lograr una sociedad igualitaria y democrática. En ese sentido, la autonomía política o la toma de decisiones fomenta justamente la plena participación de las mujeres en las decisiones que afectan su vida y la colectividad. Y esto solo puede lograrse a partir de su empoderamiento y liderazgo. Si las mujeres no participamos en los debates en donde se construyen las bases de la gobernabilidad, no es seguro que las instituciones públicas del Estado nos reconozcan los mismos derechos que a los demás actores. Por lo tanto, el empoderamiento, la participación y el liderazgo de las mujeres constituyen retos que aportan al fortalecimiento de la democracia y la gobernabilidad en nuestra región. Si bien los procesos para lograr una mayor gobernabilidad democrática se han venido produciendo en base a plataformas que han contado con la participación de los movimientos de mujeres y del movimiento feminista, el siglo XX terminó sin que las demandas e intereses específicos de las mujeres y la igualdad de género fueran incluidos completamente en la agenda de prioridades de las naciones. Sin embargo, en la actualidad tenemos una mayor conciencia a nivel mundial que no es posible garantizar la gobernabilidad sin la participación de las mujeres y que el fortalecimiento de la ciudadanía no será viable si no se logra que las mujeres y hombres gocen de una ciudadanía plena en un marco de igualdad. De otro lado, sabemos que una mayor diversidad en la representación política, con inclusión de las mujeres, jóvenes, pueblos indígenas y afroamericanos, tiene resultados positivos que incluyen menores niveles de corrupción y sistemas democráticos fortalecidos. Empoderar a las mujeres e incluir sus conocimientos y experiencias en todos los ámbitos de decisión puede transformar las condiciones negativas que permiten que la corrupción prospere. Así, este enfoque inclusivo para eliminar la corrupción busca promover la apertura y la transparencia en la política, en la economía y en la sociedad como un motor eficaz del desarrollo sostenible. Recordemos que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible tiene como objetivo número 5 el lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas y que la meta 5.5 es asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo en todos los niveles decisorios de la vida política, económica y pública. En este marco, una reunión de alto nivel como esta representa una valiosa oportunidad para dialogar y compartir experiencias que nos permitan revisar los mecanismos que en cada una de nuestras naciones, de nuestros países, promueven y garantizan el empoderamiento y liderazgo de las mujeres. Asimismo, nos invita a generar la adopción de medidas para el avance del liderazgo de las mujeres en la región, tales como la estrategia de Montevideo para la implementación de la Agenda de Género Regional. Así, con mucho agrado, declaro inaugurada esta mesa redonda de alto nivel para el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática a través del empoderamiento y liderazgo de las mujeres. Muchas gracias. De inmediato vamos a invitar al secretario general de la OEA, al señor Luis Almagro, quien además recibimos con fuertes palmas. América se encuentra en un momento histórico de contradicciones, que marcarán la lucha por la igualdad de género y los derechos de las mujeres durante las próximas décadas. Amigas y amigos, por un lado el marco legal y de política sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género en el continente es probablemente los más sólidos en el mundo después del dolor occidental. En las últimas décadas la región ha adoptado innumerables acuerdos jurídicos, declaraciones vinculantes, declaraciones políticas, declaraciones de compromiso con los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género. Esto constituye un fuerte e inequívoco apoyo legal y normativo para la protección y garantía de estos derechos. Las mujeres líderes de todos los sectores han sido la principal fuerza motora detrás de estas conquistas. Y son ellas quienes llaman a los estados a rendir cuentas, a cerrar brechas y a reparar el daño histórico cuando no se cumplen con la garantía de los derechos. Los gobiernos se han comprometido reiteradamente en lograr la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres sin ir más lejos. Lo hicieron recientemente en 2015 con la adopción de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, incluidos los objetivos de desarrollo sostenible. Este compromiso reconoce no solo un derecho en sí mismo, sino que da cuenta de la creciente evidencia de su empoderamiento alimenta economías fuertes y sostenibles y fortalece la legitimidad de los sistemas democráticos al permitir una mayor diversidad de voces para contribuir en procesos políticos, económicos y en la toma de decisiones. Solamente en los últimos años hemos visto el crecimiento de movimientos masivos como Ni Una Menos, Yo También, Ni Tú, Ya Es Hora, los cuales dejan en claro que las mujeres no aceptarán ningún retroceso en los derechos que han conquistado en el último siglo y que demandan una aceleración efectiva de estos procesos. Sin embargo, la brecha persistente entre los derechos de la mujer en el papel y en la práctica es uno de los mayores obstáculos para el desarrollo sostenible, la gobernabilidad democrática efectiva y la seguridad humana. Es que el hemisferio enfrenta una reacción sin precedentes con relavanza en los derechos de las mujeres y la igualdad de género, lo que se ha vuelto muy visible en el contexto de los procesos electorales nacionales. La popularidad y eventual elección de candidatos que se han declarado obiertamente opuestos a la ideología de género, igualdad matrimonial, a los derechos sexuales y reproductivos y una serie de otras cuestiones en la manifestación más visible, aunque ciertamente no la única, de un movimiento organizado, financiado y que busca detener el proceso de avance en las últimas décadas. Con demasiada frecuencia, los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI han sido víctimas de negociaciones políticas y la construcción de coaliciones, una realidad que ha dado lugar a una respuesta de grupos y movimientos pro derechos humanos en todo el hemisferio, contribuyendo a un nivel de movilización social y polarización que raramente se ha visto en la región. El proceso ha avanzado en varios países de América Latina, que han adoptado la paridad, el ritmo de cambio ha sido lento, países que han adoptado la paridad, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, México y Nicaragua. Las mujeres en la región, de cualquier forma, todavía representan sólo el 28.6% de los parlamentarios, el 24% de los cargos ejecutivos del gabinete, el 29.1% de los puestos de alto nivel en el sector justicia y 13.4% de los alcaldes. Sin embargo, vale la pena señalar que América lidera el mundo en términos de número de países que han adoptado la paridad y que 5 de los 20 países con mayor número de parlamentarios en el mundo se encuentran en el hemisferio occidental. El tema de la cumbre de gobernabilidad democrática frente a la corrupción brinda la oportunidad de analizar en profundidad la corrupción desde un enfoque de género y fortalecer el liderazgo de las mujeres en la toma de decisiones en los sectores públicos y privados para abordar las desigualdades sociales y otras condiciones que permiten que la corrupción florezca. Es de particular relevancia, entonces, que hoy lanzamos el Task Force Interamericano sobre Empoderamiento y Liderazgo de las Mujeres. Con el objetivo de mejorar la cooperación entre instituciones americanas en el tema de liderazgo de las mujeres y asegurar que los esfuerzos institucionales se complementen entre sí, además identificar brechas programáticas y políticas que deben cubrirse y atraer de manera más efectiva fondos para iniciativas específicas. El grupo operativo se enfocará en abordar el empoderamiento de las mujeres en lo que refiere al desarrollo del liderazgo en múltiples niveles y en todos los sectores. Desde la OEA, que ha sido encargada desde 2001 de la coordinación de los mandatos de manados de las cumbres, es consecuente que la Secretaría del Task Force sea acogida por la Comisión Interamericana de Mujeres, 90 años, entidad que también es el resultado del trabajo conjunto de un grupo de mujeres líderes, quienes de diversas posiciones, activistas, académicas, primeras damas, luchadoras por sus derechos, decidieron llevar sus demandas al ámbito interamericano para amplificarlas y apoyarse en mutuamente. En este contexto y apoyando la creación y trabajo del Task Force, espero que la celebración este año del 90 aniversario de la CIM y también del 70 aniversario de la OEA, sirvan para reafirmar nuestros compromisos y redoblar nuestro esfuerzo para seguir trabajando hacia los objetivos de más derechos para más mujeres y hacia la plena implementación de la Agenda Regional de Género. Gracias. Espacio que permitirá tener una oportunidad excepcional para que las Américas tome medidas para avanzar colectivamente en el liderazgo de las mujeres y la agenda del empoderamiento de las mismas. El agradecimiento especial ONU Mujeres, entidad de las Naciones Unidas, por la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, Banco Interamericano de Desarrollo, OEA, Comisión Interamericana de Mujeres, Parlas Américas y Naciones Unidas, CEPAL. De esta manera entonces se da inicio a esta mesa redonda de alto nivel fortalecimiento de la gobernabilidad democrática a través del empoderamiento y liderazgo de las mujeres. Procederemos al panel y dejamos a cargo a la moderadora Jennifer Lothen, embajadora representante permanente de Canadá ante la OEA. Buenas tardes a todos, es un placer estar aquí con ustedes hoy y un honor absoluto de ser la moderadora de este panel muy, muy distinguido. Canadá es un gobierno que pone gran énfasis en la importancia de la igualdad de género y mover esta agenda en el América y en Caribe, sobre todo. Estas conversaciones sobre la conversación democrática debe tener en cuenta las perspectivas de las mujeres, incluyendo cómo va a impactar la corrupción y cómo las mujeres pueden ayudar a encontrar relaciones verdaderas. Las mujeres y las niñas son agentes importantes de cambio y deben ser incluidas. Y necesitamos que ellas, tenemos que asegurar que ellas tienen las herramientas para poder hacer un impacto diferencial. Como ya lo escuchamos en nuestros dos oradores, bueno, muchas gracias, secretario general, por estar acá. Son iniciativas muy importantes para que las Américas puedan crear oportunidades para que las mujeres sean líderes. Y creo que todo lo que estamos esperando es escuchar de nuestros panelistas. Hemos escuchado un poco acerca del grupo de operativo y en este evento espera lanzar esa iniciativa. Y creo que demuestra que las personas que tenemos acá hoy día, para que nos digan qué tan posible es eso, qué tan fácil es hacer tener mujeres fuertes y líderes y que estas mujeres sean roles. Entonces, en el desarrollar el mundo que nosotros queremos, que incluya la igualdad. Entonces, déjenme decirles rápidamente la gente que ustedes tienen aquí al frente. Primero, me gustaría presentar a Isabel Zamaga. Ella es la vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores de Panamá. Ella fue la primera mujer de tener dos de estos puestos en su país. Antes de su carrera política, ella trabajó por 15 años en las Naciones Unidas, donde ella estuvo viendo temas de educación y gobernanza. Y también ayudó a la facilitación de la democracia en su país. Muchas gracias por estar acá. Al costado está Jorge Ferry, es ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina. Él es un diplomático de carrera y ha trabajado en embajadas en lo largo de Latinoamérica y Europa. Y fue embajador en Francia y en Portugal. Ha tenido puestos muy altos en su gobierno, en el gobierno de Argentina, incluyendo jefe de Gabinete de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Al lado de esta Manisha Singh, secretaria de Estado Junta de los Estados Unidos de América. Ella es la primera mujer que fue elegida para este rol y es responsable para la economía diplomática de Estados Unidos. Ella ha tenido diferentes puestos en Estados Unidos sobre políticas económicas. Antes de su trabajo, ella ha tenido otros puestos a lo largo del sector privado en diferentes bufets de abogados. Margaret May McCauley es la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ella también es relatora sobre los derechos humanos, derechos de las mujeres, perdón. Ella también trabajó en Jamaica y ahorita ella es una arbitraria asociada para la Suprema Corte de Jamaica. Y árbitro asociado. Y al lado de la ministra tenemos a Alicia Barsana, quien es la secretaria ejecutiva de la Cepal. Ella también es la primera persona a tener este rol. Estoy sorprendente cada vez que lo digo. Ella antes fue secretaria general adjunta de gestión en las sede de las Naciones Unidas con Kofi Annan. Y antes de su carrera en las Naciones Unidas, ella trabajó en el gobierno de México en compuestos muy seniors. Y al lado de ella está Karina Banfi, quien es miembro de la red de... Y ella también es presidenta de la red parlamentaria para la igualdad de género. Ella ha sido cofundadora de la Alianza Secretarial para la Expresión. Ella también ha coordinado programas regionales sobre transparencia para la Organización de Estados Americanos. Y también fue una miembro que crearon las diferentes leyes latinoamericanas. Y nuestra última panelista, Luisa Carvalho, es la directora regional de la ONU para la América y el Caribe. Ella ha trabajado enfocándose en lo que es igualdad de género. Y antes de estar en la ONU Mujeres, ella estuvo trabajando en las Filipinas y en Costa Rica, donde se concentró en lo que era la respuesta de desastres. Un aplauso, por favor, para nuestras panelistas. El tema que nos trae ahora, además de ser interesante el lanzamiento de este grupo operativo, es el fortalecimiento de la compartibilidad democrática a través del empoderamiento y liderazgo de las mujeres. Lo vamos a hacer a través de preguntas y respuestas. Voy a hacer la pregunta en inglés y la pueden contestar en el idioma que prefieran. Mi primera pregunta es para usted, vicepresidenta. Me gustaría preguntarle que hable un poquito más sobre los mayores obstáculos que las mujeres líderes han enfrentado. ¿Son estructurales o son culturales? ¿Es un tema de acceso a la educación, capacitación? ¿O la gente todavía cree que es simplemente un tema de que las mujeres no se creen tan capaces? No creen que sean tan capaces. Gracias. Bueno, gracias. Para mí es uno que definitivamente impactará cuán rápido o cuán lento alcanzamos el resto de los objetivos. Un tema estructural o un tema cultural. Yo diría que un poco de ambas cosas. Ciertamente cuando analizamos la situación y nuestra región tiene sus retos, pero ciertamente a nivel global encontramos con mayor o menor profundidad los mismos retos. Las mujeres se están educando. En el caso de mi país, 63% de las graduandas de la universidad son mujeres. ¿Cómo están accediendo o no a los espacios de participación? Es ahí donde tenemos el problema. A los espacios de participación política, a los espacios de participación en las empresas, a los espacios de participación en la toma de decisión, a nivel familiar, en todos los espacios en los cuales se toman decisiones. Si nosotros logramos incorporar la participación equitativa de hombres y mujeres, lo que estamos haciendo es enriqueciendo la conversación. Los hombres y las mujeres ciertamente somos diferentes y no se espera que seamos iguales. Les aportamos distintas cosas a la conversación, aportamos distintos elementos a las discusiones. Y sobre todo tenemos que dejar que sea visto exclusivamente como un tema de derechos, que ciertamente lo es, o como un tema de justicia, que ciertamente lo es. Es porque hace sentido. Miremos las empresas. ¿Quiénes toman las decisiones de consumo en los hogares? Mayoritariamente las mujeres. Pero ¿quiénes toman las decisiones a nivel de las empresas de cuáles son los productos que se ponen en el mercado? La participación de las mujeres en esos espacios de toma de decisión es limitada. En Panamá hemos adoptado el año pasado una norma en la Asamblea Nacional de Diputados, aquí nos acompañan un par de diputados panameños, que establece una cuota del 30% de mujeres en juntas directivas de empresas estatales y empresas reguladas. Es decir, todos los bancos, aseguradoras, toda empresa regulada. Yo realmente no creía en cuotas. Hoy estoy convencida que cuotas definitivamente es la única manera que vamos a avanzar más rápido. Y cuando hemos hecho el primer análisis de esa participación de mujeres en las instancias de toma de decisión a nivel de juntas directivas, bajísimo. El secretario general decía 28%, me parece, de participación de mujeres en parlamentos. En Panamá creo que estamos por debajo de eso. Y ciertamente estructural sí, y ahí el rol de los gobiernos en la definición de políticas públicas para romper estas estructuras y cultural ciertamente también. Y ahí el rol de quienes somos madres de familia, de quienes son padres de familia, de quienes tenemos en cualquier rol a nivel de la sociedad que podamos tener, tenemos que seguir haciendo docencia. Y hoy en día celebro la participación y la presencia de hombres en este espacio, del canciller de Argentina aquí, porque esto tiene que ser una causa de hombres y mujeres. Porque es una causa por mejores sociedades, es una causa por mejores países. No es una causa por las mujeres. Gracias. Involucramiento de las mujeres en política. Ahora entiendo que en Argentina se ha adoptado recientemente una paridad de géneros. Y me pregunto si esto va a aplicar en las siguientes elecciones. ¿Cuál es su apreciación? Este tipo de compromiso en todos los niveles. Me pregunto si va a funcionar realmente. Muchas gracias. No sé si está contestando. Muchas gracias. Gracias por la invitación que me han hecho a participar de este panel. Yo, obviamente como canciller, se imaginan que nos invitan muchas veces a participar de paneles. Y en los paneles en general, el público que está presente cuando hablamos, no supera 10, 15 personas, salvo que sea un gran auditorio de otra índole. Siempre que me han invitado para los paneles para discutir el tema de la mujer, realmente la participación de las mujeres presentes en la sala, sala plena. Y hoy lo que tiene, porque he hecho a lo largo de este último año como canciller algunas de estas presencias, empezando por aquella en que me invitaron, que la compartí por supuesto con Isabel y con la colega de Canadá al panel de participación y empoderamiento de la mujer en el marco de la OEA. Y he hecho algo similar también en el marco de la Organización Mundial de Comercio. En esta veo que empieza a haber un poquito más de participación de hombres, con lo cual alguna cosa se está produciendo en el cambio. Pero volviendo a la pregunta que usted me formulara, en Argentina el tema de la igualdad de género es una política de Estado y la convención para la erradicación de todas las formas de discriminación contra la mujer es una convención que tiene jerarquía constitucional y nosotros estamos procurando que igual jerarquía tenga la convención interamericana, la convención de Belén de Opará. Estas medidas que toma el gobierno argentino para garantizar una igualdad entre hombres y mujeres tiene una lectura muy concreta en el tema del acceso a los cargos partidarios, que es particularmente en el Parlamento y en los cargos partidarios y nosotros tengamos en cuenta que al Congreso le cabe por el artículo 75 de la convención y aquí la tengo a Karina Banfi, que es la diputada argentina que trabaja en la Comisión por Igualdad de Género, el hecho de que le corresponde al Congreso legislar sobre la igualdad real de oportunidades y en el trato entre hombre y mujer, sin duda, pero en favor de la mujer. Y nosotros en 1991 tuvimos un hito general en la discusión regional con el hecho de que el 30% de los cargos selectivos fueron un cupo que debía estar para lo que nosotros llamamos el cupo femenino, que debamos reconocer en algunos casos no se ha realmente cumplido, pero también el hecho de que vamos a tener, y voy a hacer una pequeña referencia a una disposición que ya tenemos para el 2019, de que en la lista para el Congreso tienen que ir repartidos igualitariamente hombre y mujer, porque tuvimos en el inicio del 91 y no era miembro de ninguna lista, pero lo reconozco como un hecho político, que estaban primero todos los hombres y después todas las mujeres, por lo cual con la distribución proporcional del sistema ONG, donde era muy rara la mujer que lograba entrar. De todos modos, hemos tenido un aumento de la participación de la mujer en los cargos legislativos, que está entre el 35 y el 40%, pero el objetivo que buscamos es que a partir del 2019 sea esto del 50%. Pero no solamente tiene que ser en el Parlamento, porque al Parlamento llega quien actúa dentro de las fuerzas que se presentan para tener representatividad política, por lo tanto hay que trabajar también en los partidos políticos y se ha dado normativa para que también en los cargos partidarios haya una representación igualitaria de la mujer, porque esto es lo que le va a permitir discutir en igualdad de término con los hombres el poder estar en las listas que después llevan a la elección y asegurar una participación de la mujer. Creo que tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso tenemos y tienen una responsabilidad de asegurar la correcta implementación de estos marcos normativos. Y acá hay una disposición que nosotros entendemos que en la Argentina es muy importante, que es la ley de transparencia y de acceso a la información pública, porque la medida en que se conozcan las decisiones que se toman, es que la sociedad puede objetarlas, discutirlas y asegurar que se cumplen con esta normativa y dar respuesta a quien peticiona de por qué no se ha hecho lo que se debería hacer. Nosotros en julio del año pasado se emitió el segundo plan de acción nacional de gobierno abierto y entendemos que entre las normativas en igualdad de género y las normativas de gobierno abierto, de transparencia y de acceso a la información, vamos a lograr que estas políticas de género, en las cuales la sociedad argentina está realmente muy, muy involucrada con una enorme participación de las mujeres, quizás no han logrado todo esto. Yo desde un punto de vista personal entiendo que el empoderamiento de la mujer pasa por la discusión del salario, de la igualdad de salario. En la medida en que haya una igualdad de salario, yo creo que esto es una lucha que va a reconocer el papel que Isabel muy bien recién dijo, dice, en la casa decide mayoritariamente toda la mujer, pero en la empresa no lo decide la mujer. Entonces tenemos que luchar para que la mujer tenga una igualdad de acceso a la empresa y que además sea pagada en igualdad de género. Algunas veces cuando esto se habla, digamos, me parece que una discusión, mis colegas en el servicio exterior ganan lo mismo por la tarea que cumplen, independientemente que sean hombre y mujer. Por eso cuando pienso en el ministerio exterior, esto es así, ¿por qué en una empresa si es presidenta le pagan una cosa? Pero recuerdo a Carly Fiorina hablando que a ella le pagaban menos al frente de la empresa que tenía, la Judith Packard y no el presidente que era hombre. Parece una construcción realmente de una gran injusticia. Así que el compromiso como políticas de Estado de igualdad de género en la política, en el Parlamento, en Argentina, están siendo llevadas adelante con toda la fuerza y quienes lo hacen es la sociedad argentina porque la mujer demanda este reconocimiento de igualdad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué people can do to move these things forward? I have an impression that men in Argentina are open-minded. In certain moments they tend to present the idea that Argentinos maybe they are machistas. listen no no I come I come from a family where my father and my mother were both of them worked all their lives my mother is a professional my father was not but the 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 decisions were taken in common all the time and this is not only the reality of my family the group of people which I know the the society in Argentina is very even women in Argentina are very outspoken I don't know where they came to English now because you asked me in English nosotros las mujeres hablan muy muy abiertamente y cuestionan al hombre y lo impulsan a que tome decisiones en el sentido que la mujer espera que sean tomadas no hay en la actitud de la mujer argentina no hay ninguna sumisión al hombre y es desafiante en sus en sus expectativas inclusive el gobierno está tomando ahora medidas que también reconozcan que el hombre tiene que asumir el rol de servicio y de atención a la al grupo social al que pertenece porque esta cosa de que la era la mujer la que está en la casa y el hombre que está en el trabajo en la argentina está completamente abolido desde hace muchos años porque las necesidades de la realidad económica hicieran que los dos tuvieran que salir a batallar y la señora dice si yo salgo a batallar vos tendré que encararte del nene y tenemos que discutir cómo cómo hacemos esto entonces yo le daría a la sociedad argentina una puntuación de mucha razonabilidad siendo que tenemos que trabajar todavía mucho en los temas que nosotros llamamos violencia de género no en vano la campaña de ni una menos salió de argentina y la campaña tiene que ver con algo que es una manifestación que se da en toda la sociedad pero no solamente en la argentina porque el papel de la mujer más activo cuestiona en algún momento el rol del hombre y el cuestionamiento del rol del hombre quien es muy educado tiene la posibilidad de razonarlo y de no tienen los elementos de educación suficiente se siente violentado en su masculinidad y tiene que dar una respuesta que a veces se traduce en la violencia por lo tanto educación es un tema importantísimo pero la argentina tiene la suerte de ser un país donde tenemos acceso a la educación y por lo tanto tenemos que trabajar para que esta política sea enseñada al hombre como parte de su responsabilidad minister thank you very much for that thank you very much that was a hard question and we need to be asking those hard questions and we need to have those frank and courageous answers and I appreciate that but also we're clearly talking about a challenge that exists in in the domestic arena and the public sector it exists throughout society and so we need a range of solutions and I'd like to ask me just saying a question about the private sector this takes us back to your background a little bit and I'd like to know how is it that we can advance leadership for women within the private sector and outside of government government can be legislated and government can have policies but how does this work in the private sector how do we create leadership and equality thank you so much for that question you know and I want to start by emphasizing that I couldn't agree to be more with the vice president and the minister when they speak about how important it is for the number of men to be engaged in the conversation and this leads us to the president about the sector of the government and the president and the press and we take us to the president about them and the women to be at theочка of the government and the press and will give us about them the global government is that we need the strategy and the government come to that we create and we de directorio esto es muy dominado por los hombres entonces para que el liderazgo y para que la brecha de capacidades sea cerrada en las empresas y en organizaciones necesitamos que los hombres estén cooperando totalmente entonces aprecio el comentario particularmente del ministro acerca de esta área tan importante puedo decir que el gobierno de Estados Unidos está comprometido en trabajar con el sector privado, me parece que la sociedad entre el sector público y privado puede ser un recurso muy valioso para asegurar que el sector privado entienda las políticas que el gobierno está tratando de promover y como un socio clave en tratar de realmente implementar estas políticas, muchos de ustedes pueden estar enterados ya acerca del anuncio de las Naciones Unidas de llevar la iniciativa de las Américas y si empleamos a mujeres en posiciones delineadas con el sector privado, veremos beneficios para familias, beneficios para sociedades pero no solo eso, sino que las empresas rendirán mejor y la economía también cuando se tiene la participación total de las mujeres en la economía el PBI ya sabemos que el PBI de los países avanza regresando a lo que puede hacer específicamente el sector privado busquemos plataformas si una mujer quiere fundar una empresa aseguremos que tenga acceso al capital a los recursos al financiamiento y esto nos devuelve a la iniciativa ARCS Américas que está siendo liderado por una agencia del gobierno norteamericano que busca obtener financiamiento y recursos para que la gente funda empresas y René Washberg quien es el director específicamente ha dicho que quiere hacer esto prioritario para asegurar que las empresas de las mujeres tengan financiamiento total entonces me parece que el sector privado puede jugar un papel grave y la sociedad entre el sector público y privado es muy importante porque el gobierno lidera el camino como vemos en este panel tenemos tantas mujeres líderes allá afuera que sirven como ejemplos y necesitamos lo mismo en el sector privado una vez que veamos que las mujeres pueden liderar empresas de la lista Fortune 500 y ya lo hacen pero yo diría que más mujeres pueden hacerlo todas las niñas o las mujeres jóvenes pueden decir puedo ser embajadora puedo ser directora general puedo ser consejera general de una empresa en particular tuve el privilegio esta semana de estar en una mesa redonda de mujeres peruanas quienes eran parte de un programa llamando rompiendo el techo de vidrio y este es un grupo sorprendente de mujeres quienes han tenido éxito todas en el sector privado están en consejos generales están en el directorio en ingeniería y han demostrado lo que pueden hacer las mujeres si se les otorgan las plataformas adecuadas y quiero enfatizar que no solo trata de cumplir con una lista no solo se trata de decir necesitamos contratar cierto porcentaje de mujeres o decir queremos decir nominalmente que sean incluidas las mujeres en la conversación si tenemos mujeres ejecutando divisiones o liderando divisiones de las empresas la investigación demuestra que estas divisiones estas áreas rinden mejor las empresas rinden mejor hay mejor productividad cuando tenemos líderes mujeres como parte de la conversación entonces quiero enfatizar nuevamente la naturaleza de esta sociedad entre el sector público y privado y esto es lo que estamos tratando de impulsar desde el gobierno de los Estados Unidos actualmente muchas gracias la señora McCauley podemos escuchar a la señora Singh indicando que el gobierno lidera el camino creo que hay algo de certeza en esto otras instituciones sin embargo tienen una responsabilidad que jugar y hemos escuchado del secretario general acerca del rol en liderazgo de las mujeres quisiera obtener sus pensamientos en cuanto al liderazgo de las mujeres en el sistema interamericano hay estándares relevantes que deberíamos estar pensando que se puede hacer para ayudar a empujar esto muchas gracias por la pregunta la comisión interamericana ha estado actuando en este diálogo y empujando por la paridad en todos los niveles de la toma de decisiones por muchos años y como mencioné no ha sucedido realmente perdón sí ha sucedido en nuestro hemisferio hemos tenido éxito como debería ser pero lo primero que voy a decir y lo dije el año pasado en México es que la comisión must push for the acceptance of parity within the organization of American states we are really lacking in that regard and indeed this year we are not in the commission the numbers of commission but for many years the commission suffered from this and I should point out point this out that we do not push for parity and expect a large majority of women that also is a no no and this we have in the commission secretariat at present that is not good we need to work together male and female and this is a sub standard in the commission's position we also talk to states to accept the fact that when there's violence against women that tends to impede the advancement of women in leadership roles and especially in the political sphere that the violence against women who enter into politics is extremely egregious and unless states curb this we have less women who enter into politics and the type of hate speech which is used against women in politics is not used against men at all because indeed the large majority of people who use such a speech are men and the purpose is to keep women out of the political sphere then we also expect states to work avidly to protect the women who wish to defend the rights of women to enter into the political sphere and this we know we hear the news all the time about the deaths of leaders in this regard there was the recent murder of Marielle in Brazil and many others in fact I think there were three women killed recently in Mexico so we have been pushing the states to take that obligation and very seriously because the basic impediment to women going into politics is violence I could give you in fact an example of a particular woman who became a friend of mine she was in fact a client and she intended to go into politics and she was running one morning when she was surrounded by four stalwarts of the opponent supporters and she was told know where you live we know how many children you have we even know their names so are you going to stay like this race or are you going to quietly look after your children she of course pulled out of the race so we try to speak to states to really make them realize how dangerous this is and how much of an impediment it is for women when they are subject of violations like that and I think we should also say that women suffer from socio-economic disadvantages which we ask states to assist with and in fact to possibly provide a special fund to assist women to the financing to run for office in addition to that we of course hope that states would put in place the quota laws as has been mentioned before and I do agree with human vice president that I think it's the most effective means for us to advance politically otherwise it would take us much longer and there there is a gap between the states obligations to inform their citizens of their rights in regard to political advancement which they ought to meet and not leave only to civil society to meet and inform them about and I have to stress again that states the commission speaks through its press releases and other mechanisms that they must stop and try to eradicate discriminatory stereotypes and prejudices which exist that women must stay at home rather than be in corridors of power and in the rooms of where decisions are made I think I could go on all afternoon in all the processes that the commission is using to convince states how to do that but I don't think I need to say anymore except that we expect that there should be greater attention to curb violence against women and give the opportunities to them to be in the corridors of power as others thank you thank you very much commissioner now I'm going to I want to go to just jump over for the moment I have every intention of coming straight back there because we achieve what we measure and I'm going to ask the director of ECLAC about how we do that a bit but I want to pick up on something that the commissioner said which I think is extremely important the issue of violence against women and violence in political campaigns so I'd like to go directly to Karina Banfi I think and build on those really excellent comments it's extremely important women will not achieve leadership and power if they do not have the space to engage so Karina I'd like to talk to you a little bit about that your own perhaps experiences as a woman in the political process how are women making progress in getting elected to political offices what are some of the things that we can do to open up that space that the commissioner was talking about and what can you tell us a little bit from your own experience about how we might be able to make these opportunities more available to women Karina Banfi Hola Buenas tardes a todos y realmente para mi es un honor estar aquí en este panel con muchas mujeres empoderadas me parece que eso es muy importante muchas que he leído que he escuchado que veo defender los derechos no solo de las mujeres sino de toda una sociedad y que mejor representado mi gobierno por mi canciller siendo el único hombre de todo este panel así que un fuerte aplauso por el valor porque no siempre se da siempre se da al revés muchos varones nos explican el rol de la toma de decisiones y creo que cuando hablamos de empoderamiento estamos frente a un cambio de paradigma y el cambio de paradigma sucede de hace muchísimos años de una lucha silenciosa que empezó quizás con nuestras abuelas siguió con nuestras madres y nosotras recogimos ese guante y vinimos a poner un orden a un desorden y es emparejar ese lugar donde los hombres tomaban las decisiones tenían el poder y principalmente decidían por nosotras eso es antinatural principalmente por lo que venimos hablando hablar de derechos de las mujeres es hablar de un derecho humano y en ese sentido creo que cuando hablamos del empoderamiento de la mujer es venir a generar un ordenamiento en ese contrato social en la igualdad de oportunidades que tenemos que tener los hombres y las mujeres cuando nos acercamos a la posibilidad además de participar como es un congreso en donde es un espacio colectivo en donde nos encontramos mujeres y hombres para tomar decisiones para mejorarle la vida a la gente ahí se vuelve y ha sido muy discutido en mi país al menos lo que fue el cupo como contaba mi canciller en el inicio de los 90 siendo país pionero de establecer un cupo del 30% para la participación de mujeres pero eso se volvió en vez de un piso un techo y nunca avanzamos hoy recién tenemos una representación en la Cámara de Diputados del 32% y si sumamos al Senado llegamos a un 36% y es por eso que el año pasado en un acto casi de rebeldía a las 2 de la mañana en los vericuetos que nos permite el reglamento pudimos aprobar la paridad esto que contaba también mi canciller a partir del año que viene el sistema de elección en los parlamentos de Argentina a nivel nacional será uno y una esa será la composición una mujer un hombre un hombre una mujer hasta acabar la lista y lo más importante es también el rol que cumplen los varones hay que aplaudirlos a ellos también porque fueron un aliado estratégico al momento de poder nosotras encontrar ese lugar para poder plantear este debate llevar conciencia trabajar mucho tiempo convenciéndolos concertando que esto era necesario principalmente para darnos visibilidad y una verdadera participación en la política y contar un poquito nada más qué pasó después dos semanas después había elección de autoridades en el parlamento perdimos todos los espacios de autoridades hoy toda la cámara sus autoridades son todos varones pero creo que eso fue también fue un golpe fue un golpe después de haber votado la paridad dijimos nosotros queremos la vicepresidencia queremos la presidencia de los bloques bueno nos dijeron que no porque ellos estaban organizados y nosotras no eso fue una buena elección fue una buena elección que implica que uno cuando gana un lugar o una batalla todavía insisto en este punto el cambio de paradigma es un cambio cultural que no se hace desde la confrontación sino que se logra desde la concertación y eso me lo enseñó la OEA me lo enseñó la organización de los estados americanos a través del multilateralismo de las redes de poder trabajar y buscando la empatía en otro y quizás es algo que nosotras las mujeres tenemos intrínseco en nuestro ser a nosotras nos gusta identificarnos con otras somos a partir de nuestra identificación con otras y sentarnos con otras a conversar qué nos pasa cómo podemos ayudar cómo podemos planificar necesitamos mujeres más mujeres en los lugares de toma de decisiones para tener una mayor identificación si esto afecta y mejora la calidad normativa de los congresos no tengo duda no tengo duda porque abre además un abanico normativo y un gran disparador sobre una agenda mucho más amplia porque trae otra perspectiva y no sólo los temas típicos de la mujer sino aquellos temas que no son comunes a la mujer pero que tenemos intereses en poder también trabajar en ellos y ahí aparecen de nuevo nuestros aliados los varones y en mi país quiero agradecer públicamente que tenemos al feminista menos pensado la voluntad política está puesta en el presidente en donde entendió en este proceso en esta prepotencia que llevamos las mujeres en Argentina especialmente la que estamos y las que hacemos política para que hoy él lidere justamente una agenda temática de inclusión de la mujer en la toma de decisiones no sólo en la política sino también en el mercado para tener un mejor desarrollo gracias que hay gracias that was a very interesting very specific example and I think it reminds us all that no change is permanent we need to keep leaning forward and to do that I just want to go to Alicia Parcena And we'll come to the data thing in a minute. It really is interesting and important, but I'm intrigued by something that Karina said. When women enter positions of decision-making, they can change. And the environment is different. So my question to you is, do women in positions of leaders are necessary to achieve these policies of politics so that women can acquire positions of leadership? It's a bit in relation to conversion. Necesitamos esas mujeres, esos lugares, para hacer esas políticas para que sigan avanzando o puede suceder de otras maneras. Well, thank you. Just to add that I think that the topic really is not about equality. We are working for equality, for the equality of rights. And gender equality is one of the ways of owning the rights. It's not because equality is a right. And so we're thinking we're facing a change of paradigm. So I think that really the rival of women to power positions, it is important. But I do think that also we are facing a world that is not happy and they don't trust the institutions, a youth that is not believing. So I do think that we are leaving a moment. We are waiting for a civil change. And in that civil change is women equality as one of the most clear principles. We cannot continue producing equally. Right now we need a change of development. And that requires the participation of women, of men, and also from everyone. It is a new social contract. I don't think that women would have to be behind trying to catch up with men. I think that's a mistake. We've been ten years measuring in the observatory of gender. And in those ten years we've realized, yes, what are we measuring? Okay, women are always having the same education with men, almost. Eighty-seven percent of difference in the salary regarding men. But that is not the way of doing this. Well, I think that women have another type of thing that we have to achieve. I'm going to put an example. For me, one of the most clear examples in Latin America is the job. No the job, eh. The job total. We measure the total of women in the encuestas of the use of time. So, we have reached the conclusion that women can win the same as men, but they have to run the rush hour, and that's the phenomenon of the rush hour, that women can't get more time because the children, the house, the super. Even if they tell me, misa, no is true. The woman is still having a total time of work much greater than the man. And that's the problem. Gana the same, it can be, 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 it can be. So, that's what we call time total. Trabajo total. Trabajo no remunerado. Entonces, cuando nosotros hablamos de un nuevo contrato social, yo me refiero justamente a un cambio de paradigma del contrato social. Y por eso, voy a retornar a tu punto de medir. ¿Qué medimos? Lo que no se mide, no cuenta. Entonces, sí, hay que romper el silencio estadístico, ¿no? Pero también hay que tener en el horizonte qué es lo que estamos buscando. La igualdad de las mujeres, para que salgamos como locas. Lleguemos como locas a la casa, sin tiempo. Lo que más nos falta a las mujeres es tiempo. A lo mejor tenemos igualdad de ingresos, pero no igualdad de tiempo. Y para concluirte diría que yo aprendí algo muy bonito de Madeleine Albright. Madeleine Albright, para decir lo que me preguntabas al principio, ¿no? Ella dijo, habrá un lugar en el infierno para aquellas mujeres que no ayuden a otras mujeres. Y yo creo que ese es el punto. Tenemos que aprender a ayudarnos. Y algo sobre gobierno abierto para el querido canciller, en el que yo creo mucho también. Y es que no queremos que se haga nada sobre nosotras sin nosotras. No somos objetos, somos sujetos de política pública. Muchas gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. 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 La institucionalidad. la vicepresidenta liderando el task force de la región para igual salario, igual trabajo, igual salario. Argentina liderando con Argentina liderando con la ley de paridad. Hoy son nueve países en la región que ya tienen ley de paridad. Pero qué bonito, canciller, que lembraste cómo era la organización de las listas, porque era de esta manera, 30 hombres y 30 mujeres, paridad. Entonces, estas son cosas que muchas veces pueden parecer sutiles, pero que van siendo descobertas y soluciones van siendo presentadas. Yo quisiera terminar con una observación. Una vez hablé con un senador mexicano. Esta historia para mí es muy grata porque, y él decía, yo no apoyo mujeres en la política. Y yo decía, ay, senador, ¿cómo puedes hablar una cosa así? Claro que estaba haciendo una broma conmigo. Ay, Luisa, ¿sabe qué pasa? Ellas se eligen y después llegan allá y se organizan en una tal de bancada. Y a partir de esta bancada empiezan a definir pautas y temas. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con Alicia que debemos empezar a mirar el mundo diferente. Si queremos de verdad un mundo 50-50, no es solo porque es un mundo que hace más sentido, es porque es justo y es una democracia paritaria que estamos llegando y muy orgullosa de que sea en nuestra región. A pesar de los varios retrocesos, nuestro secretario habló hoy de los movimientos que elegieron esta palabra ideología de género. Si ustedes van a Naciones Unidas, no voy a encontrar esta palabra porque nunca Naciones Unidas habló sobre esto. Entonces, es muy importante que marquemos el avance como un avance colectivo que va a ser bien para toda la región y que tiene que contar con la fuerza, todas las fuerzas de esta región y toda su institucionalidad. Muchas gracias. Thank you very much. Well, with the panel we have before us, I'm amazed that they've all shared so much with us and we have some time. So, I think what would be best right now, this was envisaged as a dialogue, is I'd like to invite anyone from the room who might like to pose a question to the panel to step forward and we'd be happy to hand you over a mic. Questions? El micrófono, alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias. Yo realicé una investigación en los años 2012, 2013, respecto al avance de la paridad y la inclusión de las mujeres en Europa, donde efectivamente nos llevan larga ventaja respecto a las Américas. Sin embargo, no se ha trabajado a nivel europeo el impacto de la inclusión de la mujer en la vida pública y política y su ausencia en la vida familiar. El impacto negativo en los indicadores demográficos nos demuestran una Europa envejecida y unas mujeres mucho más estresadas, sin tiempo, familias más pequeñas y un gasto público del Estado para subvención a las subvenciones a las familias porque no se vio la inclusión de las mujeres y el impacto en las familias que al final será un impacto demográfico a mediano plazo en la economía nacional. respecto a esta problemática que vive Europa y no puede levantar los índices de natalidad, teniendo índices demográficos muy bajos, en España están por debajo del 0,8 niños por mujer, condenando a una cultura a desaparecer. ¿Qué estamos haciendo en OEA? Que sí, que están muy bien, que tengamos más participación política, más participación empresarial. Yo tengo siete hijos. Para mí ha sido complicado la universidad, el posgrado, el trabajo y la vida en familia. Y no tengo seguro social por ser madre y tengo que renunciar al trabajo cada vez que tengo un hijo menor de dos años. Entonces, ¿qué está haciendo OEA para que pensemos en paridad, para que avancemos en equidad y para no descuidar los índices demográficos? ¿De qué nos sirve tener 50% de mujeres tomando decisiones cuando no vamos a poder tener hijos que serán futuros ciudadanos? Que no podrán solventar una sociedad de bienestar, que es lo que pasa con las crisis europeas. Entonces, estos dos grandes polos, ¿no? La conciliación, vida familiar y vida laboral. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la cuestión. ¿Hay que quieren contestar? Creo que tenemos a vicepresidenta Sin Malo y a Margaret McCauley. Yo quiero agradecer esa muy valiente pregunta y muy válida y hacer dos comentarios con relación a ello. Si bien el tema demográfico en algunos países es un reto porque la población no está creciendo lo suficiente y ciertamente muchos elementos de la vida moderna impactan ello, no nos olvidemos, y estamos hablando de una aldea global, no nos olvidemos que hay países que al contrario, están restringiendo la natalidad. ¿Qué podemos pensar, como se dice afuera de la caja, en términos de que el mundo enfrente los retos de desarrollo con una visión más global? A España quizás le falta gente, pero ciertamente a China le sobra gente. Y al final la población hoy es mucho más grande y estamos empezando a mirar los retos de alimentar esa población y estamos empezando a mirar los retos de tener suficiente agua para esa población. Entonces, yo realmente creo que si tenemos una mirada global, no tenemos necesariamente que preocuparnos tanto por la población decreciente en algunos países porque tenemos que mirar ello de una manera integral. Con relación a la carga, creo que Alicia lo decía. ¿Por qué la carga de los tres, cuatro, cinco o la cantidad de hijos que sea debe ser asumida por la mujer? ¿Por qué tienes tú que retirarte del trabajo para asumir cuando tienes un niño de menos de dos años? O sea, ¿cuál es la respuesta de la sociedad a una mujer que tiene un niño menor de dos años? Y yo quiero hacer un comentario con lo que decía Alicia. Nunca había escuchado eso del lugar en el infierno para las mujeres que no apoyan a otras mujeres y me encanta y lo voy a repetir. En Panamá, es muy triste, pero es la realidad. En Panamá, cuando discutimos la ley de la cuota en las juntas directivas, había que escuchar a las mujeres oponiéndose a la ley de la cuota en las juntas directivas. Y cuando discutimos una ley de licencia de paternidad, que a mí me da vergüenza decir en mi país que se aprobó la licencia de paternidad por tres días. Tres días es lo que tienen los padres de familia para tener una licencia cuando su esposa va a tener hijos. Y va toda clase de comentarios de la sociedad, muchos de las mujeres. Entonces, es una responsabilidad compartida. Y si seguimos mirando la responsabilidad del hogar, los niños, los adultos mayores, el supermercado, etcétera, desde la perspectiva de qué responsabilidad las mujeres, ciertamente la carga no nos va a permitir avanzar. Entonces, lo que tenemos que cambiar es el enfoque. La cultura de quién es la responsabilidad. Bueno, si los hijos se tienen entre dos. Eso no ha cambiado, que ellos sepan. Gracias. 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 Bueno, I thank the speaker for the question you asked. And we are, this is part of the inter-American systems belief system and standards that we try to spread, is that each of us are entitled to our opinions and that we must have the spaces to para poder voice those opinions without fear of violent opposition. But I must say this, that one of the things that the inter-American system goes for is that each of us as women, we have the same right as men to decide what we wish to do with our lives. And we are entitled to the opportunity to move towards what our life plans are as women. So women, there are many women who decide that no, I'm not a good candidate for motherhood. I'm not going to have children. I should spend my life concentrating on my profession and my work. There are other women who want both, and they do both, and do both effectively. Otherwise, we would have come very close to the end of population even if they were not able to do so. I had five stepchildren and a child. And I still practice avidly as a lawyer, and I did all these years. It depends on how you decide to run your life, how you balance your life, and that the state makes it possible for you to do so. This is a promise that states made that, in fact, in Beijing, that men and women who are parents and who have a home together will share the domestic responsibilities. Each state there gave that promise, and there are several instruments that uphold it. So it's up to you what you have to do with your life, and you should, your rights should be respected for you to do so. Thank you very much. Now, Minister Jorge has also asked for the floor, and that's it. This is a very provocative question. All the panelists want to engage. I'll be very brief. I just wanted to add a quick thought to her comments about making decisions. This panel that I was a part of with a group of women that are entrepreneurs, have a lot of women who are in the general council for a major bank. She told the story of opening meetings, where she learned that they were going on, and she wasn't invited, and she was invited. She was invited. I'm the general council of the bank. How did I not include that? She said that the response to her by the organizers of the committee was, that you have a small child, and I thought it would be unfair to ask her to come in. She said that basically he made the decision for her that because she had a young child, she wouldn't want to come in at 7 or 7.30, rather than treating her as if it were a man, and going to your story, if it were a male general council, the invitation would have gone to him, and it would have been up to him to decide if he could be in early or not. So I just want to emphasize again about it's about choices. She may have made the choice that she didn't want to come in, but because she was a female general council, she was never even offered the invitation. That's one of the things that I think we have to change in the workplace. The invitation should go to everyone. And it could be, you know, it could be the male general council who decide, well, I want to stay home with my child at 7.30. But we need to make sure that women are offered the same choices, and we are able to make those decisions for ourselves. I just thought that was a very important point to say. Mr. Forig, please. Pensando en la pregunta que había hecho la señora, me sugirió una reflexión. Primero creo que es extraordinariamente importante la educación. Porque si desde que los chicos van a la escuela aprenden que los roles en la vida son compartidos sin igualdad por hombre y mujer, es sumamente importante. La educación es lo que cambia la cabeza de la gente y acepta la tolerancia, les enseña a convivir y a repartir la casa. Pero quería decir dos cosas que Argentina ha hecho muy positivamente. Alicia Barsen habló del tema del tiempo que la mujer dedica al cuidado, que no está reconocido como parte del empleo. Y en la República Argentina, en los últimos años, hemos tomado una decisión de reconocer el trabajo de la mujer que trabaja en el hogar y que no pudo hacer aportes para su jubilación y tiene una jubilación como ama de casa, sin haber hecho aportes. Yo creo que eso es algo extraordinariamente progresivo de parte de la República Argentina. Es una, sinceramente, hay que reconocer que es una carga en el sistema de previsión social. Porque el sistema de previsión se sostiene con los aportes. Pero es un reconocimiento al rol de la mujer que dio todo, que son habitualmente nuestras madres, y que como hicieron eso no pudieron hacer sus aportes. Y lo otro, el tema que ella hablaba, ella dice, yo tuve un embarazo y tengo que quedarme cuidando a los chicos hasta que tienen dos años. También en la Argentina han extendido el tiempo de licencia parental del hombre, que la mujer la tiene por 160 días, son seis meses, y el hombre la tiene ahora por tres meses. Que no solamente para que disfrute del nene nuevo, sino para que se haga cargo de los pañales del nene nuevo. ¿Ok? Muy bien, gracias. Tenemos otra pregunta en la sala, aquí. Mi nombre es Gisela Orjeda. Me han parecido interesantísimas todas las ponencias. Aquí yo quiero hacer, pero todos han hablado de la igualdad de género. Y yo quería preguntarles cómo podemos hacer mejores instrumentos para incorporar perspectiva de género en nuestra sociedad, que es algo distinto y es fundamental. Y para las personas que tal vez no entienden a qué me refiero con perspectiva de género, voy a dar un pequeño ejemplo desde mi ámbito. Los medicamentos, por ejemplo, tienen un mayor efecto, tienen mayores efectos secundarios sobre las mujeres, porque a lo largo, desde que se descubre un producto natural y una sustancia que puede tener un efecto en la salud, las pruebas, en primer lugar, son en ratones macho, porque es muy complejo. Los científicos no queremos, soy científica, no queremos poner la complicación del estro y tener ratonas hembras. Todos con ratones machos. Luego pasan los años, en los 20 años que dura desarrollar un medicamento, todas las pruebas se hacen fundamentalmente en hombres de cierta edad y de cierta etnia, pero fundamentalmente en hombres. Y por eso los medicamentos resultan con mayores efectos secundarios en mujeres que en hombres. Entonces, hacer que los centros de investigación piensen que los productos, y no solo los centros de investigación, sino todos en la sociedad, que los productos deben ser disfrutados por personas que son diferentes, eso es la perspectiva de género. Entonces, quería saber, ¿qué tipos de instrumentos tienen ustedes en sus países que apunten a la perspectiva de género? Ok, thank you very much for the question. Is anyone on the panel? Hello, yes. I'm very happy you brought that up. It takes me back to when I was working as a volunteer in the women's rights groups and all our lobbying and so on and one of the positions we took was the danger to women that all the tests were done really on males and the medicines and what's the word I want? Procedures that are used for operations and so on. Everything was male orientated and excuse me if I refer to this. Those men are supposed to have this as well, but I mean I don't know what machines they would use. Those women who have had mammograms, I have always said when I've had to go through that, this machine was designed by a man because it's the most uncomfortable thing one can have. Absolutely. And not only that, you are in a position where you can tip over if the machine wasn't solid enough to hold you up, as well as the part of your body that is being squeezed out of existence. So I do agree with you avidly. And in fact, for the smaller countries, there's very little that has been done, even though we do have research centers and so on and so forth. And the women's movement has pushed it avidly in the Caribbean. And we look to the bigger countries to assist us in this regard because, first of all, they have financing that we don't have. They have greater research facilities that we don't have. And I think it is a matter that my rapporteurship as the rapporteur on women in the commission will have to take forward and move ahead. And since I work closely with the rapporteur of the United Nations on violence against women, I'm going to push that thing as violence against women and try to change all sorts of things because it is violence to our bodies and shortens our life span in lots of areas. So thank you for that question. Thank you. Para agregar una cosa más sobre tu pregunta. En esto de cambio de paradigma, nosotros estamos ubicados en el... Lo estamos atravesando, ¿no? Entonces estamos circulando y aparece justamente una perspectiva. Y para nosotros en el Congreso es clave empezar a plantear proyectos y leyes con perspectiva de género. Incluso el presupuesto anual, la ley de leyes, empieza a tener una necesidad de tener una perspectiva de género. Para nosotros es importante que este proceso de cambio de paradigma vaya siendo acompañado por normas, como hablaba la Vicepresidenta. La necesidad de impulsar a partir de la voluntad política esas normas, esas reglas de juego que van a ir generando ese ordenamiento hacia otra cosa. Estamos hablando del futuro. Y en eso, por ejemplo, lo hacemos en Parlaméricas. Yo presido la red de equidad de género. Y allí lo que trabajamos es el intercambio de buenas prácticas entre todos los congresos. No solamente intercambiamos bienes y servicios, intercambiamos buenas prácticas. Y el tema de la perspectiva de género es clave porque no es lo mismo la perspectiva de género que puede alcanzar un país que otro. Por eso es tan importante, incluso por subregiones, o cómo una región puede apoyar a otra región en términos de, digo, en esta diversidad americana que tenemos, de las Américas que tenemos, en cómo podemos ir acompañando ese proceso para encontrar que no sea un espacio de confrontación en donde unos ganen y otros pierdan, sino que todos vayamos logrando el objetivo que necesitamos, que es justamente una sociedad mucho más equilibrada y más feliz. Gracias. Muchas gracias. En el final comentario de nuestro panel, va a usted, Luisa Caballo. Quisiera compartir una experiencia que ONU Mujeres apoya, que son los presupuestos basados en género. Hoy tenemos nueve países en la región que están regularmente haciendo el ejercicio. Y la idea exacta es esta, tener una perspectiva de género en toda la inversión pública. Pero es muy interesante porque tú estás diciendo, y lo más interesante es quebrar la mentalidad que tienen muchas veces los gestores y gestoras públicas sobre esto. Por ejemplo, ya hubo países muchas veces que nosotros antes de empezar pedimos a ellos que cataloguen, que digan todo lo que ellos creen que es inversión con perspectiva de género ya. Y es muy normal ver breast cancer, cáncer de mama, ser catalogado, siendo que eso no es, ¿verdad? Es un derecho. Y también muchas veces agua, toda la inversión volcada a agua es también muchas veces catalogada. Entonces, no es solo, muchas veces los países piensan que tienen ya una asignación de presupuesto ya con perspectiva de género. Pero es importante ir quebrando también las mentalidades sobre lo que es esto y que él sea una perspectiva transformadora. Y cuido es, sin duda, uno de los temas que más afectan y que viabilizan la vida. Estudios ya prueban que en países donde tienen una política social más volcada al bienestar, a responder a los temas que la mujer tradicionalmente está a cargo, tiene una disminución considerable en el número de horas de las mujeres dedicadas al trabajo no remunerado. Entonces, en América Latina mismo ya podemos ver esa diferencia. Entonces, sin duda, es muy válida tu pregunta y muchas gracias por traerlo. Gracias. 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 Señor Ministro, quiero agradecerles por crear el espacio para este panel hoy. También, Carmen Morena, el director de la CIM. Sé que la TASK FORCE ON WOMEN va a hacer un trabajo muy interesante en adelante. Cada miembro de nuestro panel, creo, es un ejemplo excelente de lo tipo de liderazgo que necesitamos para lograr la paridad de género. Pero también quiero decir que a todos en el público hay personas sorprendentes que están aquí para tratar estos temas. Entonces, quiero tomar un minuto para introducir una persona en particular. Tenemos con nosotros a Madeline Puertas, quien es la primera mujer elegida como directora regional para la provincia de Alberta en Canadá. Y lo hago porque debemos recordar que estamos hablando de mujeres. Y también la nueva viceministra de Costa Rica, nombrada recientemente ahí, tenemos éxitos por todos lados, deberíamos estar orgullosos. Me parece muy importante el mencionar esto, porque cuando hablamos de mujeres no estamos hablando de una sola cosa. Estamos hablando de tanta diversidad y tantas diferencias enormes. Y esto implica diferencias en términos de oportunidad, de capacidad. Entonces, a medida que avancemos en el grupo de trabajo, todos los socios traen perspectivas muy valiosas. Todos los gobiernos detrás de esto, el gobierno de Canadá, que está muy fuertemente comprometido en estos temas de igualdad de género. Quiero agradecer a todos los panelistas y antes de cerrar, quiero retar a todos los de la sala, que si queremos llegar al liderazgo de las mujeres, todos debemos ser líderes. Hombres y mujeres en esta sala deben empujar este reto hacia adelante. Vamos a volver a juntarnos en la siguiente Cumbre de las Américas y espero que todos estén ahí para contar nuevas historias, nuevos éxitos, nuevas ganancias para las mujeres. Y que trabajemos en conjunto nuevamente para generar el paradigma y creo que este es un término que hemos escuchado bastante de este panel distinguido. En cambio del paradigma, nuevo alcance en cuanto a como balanceamos lo que queremos decir que nos ayudamos a crear un ambiente con sus oportunidades para todos. Muchas gracias por participar esta tarde. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.